El enjambre sísmico tiene desesperados a los habitantes de Chirilagua e Intipucá en la zona oriental del país. Desde el pasado sábado que inició el enjambre sísmico se reportan 824 temblores, de los cuales al menos 124 han sido sentidos por la población. Se tiene un promedio de 3 a 4 sismos por hora y el último que se ha reportado como sentido es hoy a las 9.45, hoy en la mañana, de magnitud 3.1. Por ello, Carmen Martínez prefiere mantenerse en el albergue. Para salvar la vida de los niños pequeños. Según Protección Civil, hay 89 viviendas dañadas, 11 destruidas, daños en centros escolares. Y dos carreteras afectadas con derrumbes. Protección Civil ha facilitado tiendas de campaña, colchonetas y alimentos a los que han perdido sus casas o están inhabitables en este momento. Pero no es que no están desayuno, almuerzo y santo. Prefieren estar acá que en sus casas. Sí, porque acá no se sienten tan fuertes como en las casas de nosotros. Los expertos aseguran que el enjambre sísmico aún no ha terminado. Los sismos han disminuido en magnitud, pero por ser una actividad sísmica bastante fuerte, no se descarta que continúen los sismos. Por esta razón llamaron a la población a mantenerse pendiente de la información que brinda Protección Civil. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.